El ruido excesivo que provocan algunos locales de diversión y la presencia de libadores en la vía pública con parlantes a todo volumen son las infracciones más comunes que detectan los vecinos de la avenida Manaví. Luigi Villa Creces habita en el sector desde hace tiempo y asegura que los fines de semana no puede dormir tranquilo. En reiteradas ocasiones ha grabado videos que muestran la cantidad de ruido y desorden que hay en los bares y en la vía pública. Vivo con mi mamá que es una persona de la tercera edad con una enfermedad catastrófica y he estado continuamente manifestando en el municipio desde el mes de febrero de que al frente hay un bar donde ponen amplificadores y parlantes, orquestas, prácticamente al aire libre. Frente a esto el intendente de la policía de Puerto Viejo, Cleber Guerrero, dijo que el municipio tramita la reforma de la ordenanza que regula el uso del espacio público en el cantón respecto a la venta y distribución de bebidas alcohólicas. De manera interna estamos reforzando los operativos ya cuando el IVAR se constituye en una alteración al orden público y esa alteración es provocada normalmente por temas de ruido. Esos operativos los seguimos haciendo, al momento pues hay una contravención de tránsito de cuarta clase porque quienes estén conduciendo vehículos que en su interior pues generen contaminación de ruido hay una ordenanza municipal que con ellos coordinamos muy de cerca el trabajo, se hace la medición con el sonómetro y en ese momento si está por encima de lo que es la ordenanza se sanciona. Guerrero dijo que este problema no sólo se registra en Avenida Manaví pues ya ha migrado a la Avenida Real Estamarín 2 y a la Ciudadela La California. Entonces la Avenida Manaví después que se hace el primer retiro de elevadores queda totalmente desalojada pero el problema emigra a otros espacios. Meses atrás desde el municipio de Puerto Viejo se indicó que estos locales no pueden exceder los 54 decibeles y que en caso de reincidencia serían notificados por la Dirección de Ambiente y Riesgo. Este medio de comunicación buscó la versión del director de esta área pero dijo que estaba ocupado y que no podía pronunciarse. Gracias. 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 Gracias.